¿Cómo entró el Texel ahí? Siempre ha habido ovejas y uno siempre quería, siempre me gustó el Texel, por ahí por una cuestión de tiempo o económica nunca podía comprar hasta que me decidí en el 2017, somos una cabaña nueva digamos, a comprar algunos ejemplares de la raza Texel y bueno ahí empezamos. Después eliminé todo el otro rodeo y ya me quedé con Texel nomás. Y ha ido creciendo como se ve el enorme crecimiento que ha tenido en Uruguay, lo mismo ha pasado en la Argentina. Sí, sí, ha crecido la verdad que la raza viene bien, viene creciendo y bueno. ¿Cómo está? No, no, acá la Hamshir es como que es la raza, es la que más pisa fuerte. Después el Dorper como que tuvo un auge, el Dorper, muy bueno. Y ahora es como que hay Dorper, todo está bien, la raza posicionada, todo, pero el Texel es como que viene buscando atrás. Sí, viene bien, bien, bien. Y bueno, es más, los ejemplares que hubo en la rural tuvimos casi. ¿Cuántos participaron este año? Acá 30 nosotros. ¿30 qué? Hamshir no recuerdo, creo que algo de 80 y Dorper también hubo 30. ¿Y de dónde vienen? ¿Qué procedencia? ¿De distintas provincias? De la raza Texel, sí hay gente de Mendoza, de Buenos Aires, entre Ríos y Córdoba, bueno, qué sé yo. ¿Cuánto? Lo que pasa es que está todo, muy largas por ahí las distancias, bueno, hay varias cosas. Bueno, Uruguay posicionándose en lo que tiene que ver con la exportación de carne, con Estados Unidos, con el tema de carne compartimento. ¿Por dónde está el futuro de la Texel? ¿Hacia dónde va buscando de alguna manera desarrollarse? Y bueno, por ahí eso, por el tema de la carne. Sí, bien, acá no se exporta ni nada, pero es como que en los últimos años se está faenando más cordero pesado. Ya no se faena cordero de 15 kilos, o sea, de 20 kilos, que tengan 10, 12 kilos de carne. Ahora es como que se está criando más grande y bueno, y trozándolo, o sea, haciendo como fue el cerdo en su momento, que el cerdo primero eran lechones y bueno, y después se empezó a vender más grande y bueno. Y el cordero es como que está buscando por ahí lo mismo, o sea, de venderse trozado, digamos. ¿Están vendiendo a fin de año todo el año? ¿Hay comercialización? Sí, por ejemplo, el grueso, digamos, a fin de año, pero ahora tenemos un mercado que es el de cañuelas, que es un referente, que ahí ya va cordero pesado, van ovejas, es como un mercado ganadero, pero ovinos, digamos. ¿Se ha acostumbrado el argentino en general a consumir carne? Sí, es un enorme cordero, sí. Poco a poco va creciendo, bueno, así que vamos. Esperemos que siga. Por ahí las políticas del gobierno no son buenas, pero... No hay estímulo a la exportación, que es el gran desarrollo que puede tener el sector. No hay estímulo y por ahí no hay mucha demanda y hay poca oferta. Es como que hay un bache ahí de... Al salir todos los corderos juntos, por ahí la gente no los aguanta tampoco tanto tiempo a que lleguen a pesado. Prefieren venderlo más chico, pero bueno, es como que hay que tratar de ir educando un poco a la gente de que el cordero nomás no se come chiquito, digamos. Pensando, y la conversión a dólares, hoy en Uruguay estamos hablando de un cordero en torno a los 100 dólares. ¿Acá de qué valores más o menos? 100 dólares... ¿El cordero? El cordero en pie, digamos. ¿Qué hablan acá? Bueno, acá por lo general se paga por kilo. ¿Sí, sí? En pie, o sea... No sé, creo que los mejores precios que hicieron el otro día fue algo de 400 pesos en kilo. Corderos de 40 kilos en pie. Como acá tenemos 2 dólares... Sí, sí. Hay que ver cuál de los 2 dólares. Tomá. Si el de 3.50 que es el dólar blue, o el oficial que es el del gobierno... No, te queda... Es muy... No llega, sí. Si uno lo lleva... 400 pesos en kilo al dólar que está, no te llega ni a un peso... Un dólar el kilo, yo calculo. Así que un cordero de 36 kilos, también 36, 37 dólares. El gran objetivo de Uruguay es lograr esos 100 dólares por cordero como una media para decir, bueno, estamos en un momento donde estamos llegando a una estabilidad. Sí, sí. Por eso, como les digo, con el tema de la economía del dólar y demás es muy complicado. Muy complicado. ¿Cómo ven al gobierno ahora con estos cambios en economía, con la presencia de masa? ¿Ven que puede haber alguna luz de esperanza en cuanto a que pueda tener algún viro hacia, bueno, ser un poquito más competitiva la Argentina? Y, bueno, sí, siempre hay que ser optimista, ¿no? Si bien no lo vemos bien nosotros en el sector del campo, digamos, pero, bueno, no sé, es como que por ahí uno está resignado a... Ahora hay que aguantar los años que le quedan y, bueno, después la gente decidirá con el voto qué va a pasar, me parece, no sé, no es muy... En el caso particular se ganadería, agricultura... Sí, algo del campo es chico, pero, bueno, hacemos algo de agricultura, ganadería y, bueno, más por ahí hacemos alfalfa, producción de rollo de alfalfa, del fardo y eso y se vende. Y, bueno, y algo de oveja también. Por ahí la oveja era un poco como hobby, pero después, bueno, también se pasó a... pasó a ser un negocio también.